Otra vez otro pollo a la brasa, a ver cuál es la papota más grandota Mira, tremendo Como siempre con su Cacola Mira, qué rica la palta Allá no hay palta, pues Mira, esa palta es suavecita, parece mantequilla Ay, pero mira cómo se rompe Como una mantequilla, ya es como un corcho Horrible